A solo días de las épicas presentaciones de Beyoncé y Ed Sheeran en los premios Grammy, estos dos se unen en el homenaje a Stevie Wonder en lo que fue Song in the Key of Life en el Teatro Nokia aquí en Los Ángeles. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vivian Fabiola y bienvenidos a Clevver TV. Las estrellas se dieron cita para celebrar a Stevie y ya con la participación de Beyoncé, pues este evento se volvió uno de los más exclusivos. Ed Sheeran y Gary Clark se unieron con ella para presentar el tema Epic Ground y fue de lo más emocionante. Claro que ambos utilizaron las redes sociales para compartir la emoción de esta colaboración única y Beyoncé subió esta fotito a su Instagram diciendo simplemente Stevie Tribute. Mientras que Ed subió una foto de los tres en el escenario y dijo, fue estupendo presentarme con estos dos en el homenaje a Stevie Wonder. Obviamente que todos los fanáticos estaremos pidiendo una colaboración oficial de Beyoncé y Ed. También cabe mencionar que el homenaje contó con la participación de otros de los grandes y favoritos de la música como Lady Gaga, Pharrell, Ariana Grande, Janelle Monáe, John Legend y concluyó con el mismo Stevie presentándose. Claro que Jay-Z no pudo faltar para apoyar a su esposa y ahí estuvo. Pero ustedes, ¿qué opinan de la colaboración entre Queen Bey y el adorable Ed Sheeran? Opinen debajo y si quieren ver este homenaje, pues no se lo pierdan el 16 de febrero por la cadena de CBS a las 8 pm. Espero en los comentarios debajo. Si quieren ver los 8 momentos más locos de los premios Grammy, pues opriman aquí. Y también conéctense conmigo en Instagram y Twitter, arroba Vivian Fabiola B. Les deseo un lindo día y nos vemos muy pronto.